Con las noticias en vivo y en directo ahora con Juan Carlos Calvi Montes Gariañez está a la espera de la respuesta del Tribunal Departamental Electoral para ver si es o no candidato a la Alcaldía. Adelante Juan Carlos con el reporte. Justamente, bueno, y avanza el calendario electoral y esto de las campañas que es imparable y estamos, como usted decía, con el candidato de Comunidad Ciudadana Gariañez. Garia, usted, bueno, esto no tiene que parar la campaña, estar con la gente en las calles, pero también está esperando un resultado por parte del Tribunal Supremo Electoral. Claro, nosotros hemos hecho una apelación, la apelación no corrió traslado inmediatamente, nos llamó la atención, por eso seguimos nosotros mostrándole a la gente que hay una mano negra en el tribunal local. Recién conoció el martes el Tribunal Nacional nuestra apelación y corre los días que tiene para pronunciarse. Entonces, entiendo que hasta el lunes, martes, se va a pronunciar y va a rectificar el error del tribunal local porque en realidad no hay una causa real para la inhabilitación. Es una cuestión muy rara, ¿no? Que puede tener una aclaración desde que dijo la señora Sosa que el señor presidente del Tribunal Departamental era su asesor electoral, entonces él tiene que definir, yo creo que por transparencia ante la gente, Saulito debe decirle a la gente si es asesor electoral de la señora Sosa o es presidente del tribunal, porque no se puede ser goleador y árbitro, porque no se cobra ni un ausayuno. Entonces, en ese marco creo que él debe aclarar esto, y si mintió la señora Sosa también debe aclararlo. ¿Pero no sospecha que puede haber alguna influencia por parte de lo que ya ha pasado previamente aquí en el Tribunal Departamental? Yo creo que uno debe presumir la buena fe siempre hasta que le comprueban lo contrario. En el caso del tribunal local yo veo una mano negra, un montón de tentáculos de esta maquinaria de poder, de esta industria de poder de 30 años que tiene el municipio cruceño, este sistema corrupto que ha manejado y que ha corrompido a nuevos actores también, ¿no? Nosotros no somos corruptos, por eso no hemos participado de este sistema, y no vamos a participar de este sistema. Pero, en realidad creo que se va a restituir el derecho en el Tribunal Nacional, por lo menos presumo la buena fe del Tribunal Nacional, hasta que me muestren lo contrario. Mientras tanto estamos en esa esfera, pero con todo el entusiasmo y con la gente cada vez más entusiasmada, y observando claramente que la corrupción inclusive ha llegado a involucrar actores nuevos dentro de este marco, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos que tener claro es que todo lo que ostentan dentro de la cantidad de vallas y toda la... Esa es plata de los cruceños, le están sacando la plata de los cruceños para hacer campaña, eso es lo que tiene que darse cuenta el pueblo cruceño. Muchísimas gracias, Gary. Bueno, eso es el reporte justamente de acá, que empieza, continúa la campaña y la caravana del candidato de Comunidad Ciudadana.